De hecho dice, la diva cuenta detalles exclusivos de su relación con el empresario José Patricio Daire y por primera vez siento que puedo descansar en alguien y que no estoy sola. ¿Está cansada Cecilia Boloco? ¿A eso se refiere? Yo creo que estaba cansada de estar buscando y que los hombres, en realidad sabemos que en este país no es fácil para mujeres tan importantes y dan expuestas como Cecilia Boloco. Tiene todo el derecho. Me llamó la atención, perdón la interrupción, pero una vez que encuentre la página seguramente lo vea en el comentario. Es que me llamó la atención porque mientras vemos el making of seguramente de las fotografías que el inspector tanto revuelo han causado. Qué bonita la escalera de mármol. Bueno, en una de las partes ella dice, los hombres jóvenes con los que salgo solo buscan para decirle a sus amigos que salieron con la Boloco. Qué feo eso. Qué ordinario, lo encuentro tan poco caballero. Oye ya, pero fuera broma, yo pensé que ella tiene mucha razón. Los hombres más jóvenes salen conmigo para decirle a los amigos que están con la Boloco. Y los que tienen más sobre 50 años lo único que quieren es que nadie sepa porque se mueren de susto, dicen. ¿Tú sabés qué? Yo le escuché decir a uno de sus enamorados que es la mujer con el carácter más difícil que ha conocido. Y no voy a mencionar cuál enamorado es. Y quizás cómo tendrá el carácter también. Si la definimos de esa manera, a mí me llamó la atención. Yo conozco hombres que han salido con ella y claro, pues de repente dicen, no, yo salí con esto, salí con esta. Onde con la Boloco. Entonces, sí, pero es necesario. Porque por último Juanita, no sé cuánto, la Totó, no sé cuánto, la Cristina, no sé. Es lo mismo, pero la Boloco tiene al final un apellido que aparece ahí. Es una reina, o sea, cualquier hombre le hubiese gustado salir con la reina. Es necesario comentarlo. Al final es por llenarse la boca. Sí, probablemente. Y aparte, llenarse la boca aún peor diciendo que ella tiene mal carácter. Pero a mí me llamó la atención esa comentario. Porque ella es una mujer que necesita mucho cariño y mucho cariño. Porque podría haber dicho, es la mujer más linda con la que salió, pero no. Es la definida como la mujer de peor carácter. Es una mujer que se cuida mucho, que se protege, debe ser una mujer que claramente no debe entregarse tan rápidamente porque mira cómo desconfía al final de los votos. Sejo, desgraciado. Ahí está la razón. Es que son todos unos desgraciados, encuentro yo. Somos, perdón, somos. Estoy muy feliz. Y con Máximo se adoran. La relación que tienen con Pepo, el novio. Pero él le dice Pepo. No, el dibujante. Sí, es mágica, dice. Hasta le gustan las mismas cosas. Mira, increíble. Ahí lo que de alguna manera demuestra también esta cercanía con su hijo Máximo, que quedó demostrada en el Festival de Viña, mientras tú estabas, no sé, que estabas tú en el Festival de Viña. A mí me gusta, yo claro, estaba haciendo una en el Festival de Viña. Nosotros estábamos en público. Me ocurría ahí sentadita atrás. Exacto. Me gusta que, me gusta cómo se expusieron. De una, como dice ella, no tenemos nada que esconder. En el Festival de Viña, segunda fila. Sí, y en el Festival de Tal, que en el Festival de no sé qué cosa. Ahora apareció en dos partes, pero está bien, porque ella está viviendo al fin su amor. ¿Y será que esta, la tercera, es la vencida? Y mira la última. Son arancas de boda. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto lleva saliendo la señorita Oloco? Un par de meses. ¿Un par de meses? Sí. ¿Y ya se atrevió a publicarlo? Él se acaba de separar también, porque él estaba casado con una señorita muy joven, muy guapa, muy simpática. Ah, sí, mucho tiempo. Y se acaba de separar. Exactamente. Sí.